El silencio se ha apoderado de las calles de Río de Janeiro. En condiciones normales la ciudad estaría celebrando su tradicional carnaval, pero la pandemia hizo que este 2021 no tuviera fiesta. Por primera vez en 108 años, Río de Janeiro no tuvo el color de su icónico carnaval, cancelado por la inclemencia del virus que se ha propagado con fuerza en Brasil, dejando a su paso al menos 238 mil fallecidos y cerca de 10 millones de contagios. Este sábado era el primero de la fiesta y los habitantes de Río sienten su ausencia. Las calles iluminadas por el sol muestran la tristeza de la ciudad a la que la pandemia le quitó la celebración. De los 2.1 millones de turistas que visitaron las playas de Brasil el año pasado y que disfrutaron de las vías aledañas, de la gran fiesta, hoy solo una mínima parte deambula sin prisa, como en un sábado cualquiera, como en un sábado sin carnaval. Pero Río no es la única ciudad que se ha visto gris por la ausencia del carnaval. El tradicional zambódromo de Sao Paulo se ha apagado ante la prohibición de celebrar. Solo quedan los andamios y la tristeza de la falta de aquella fiesta. Las ciudades brasileñas viven este sábado como cualquier otro, con la nostalgia de haberse quedado sin la gran fiesta que en años anteriores conglomeraba a millones de personas y les permitía durante algunos días celebrar.